Continuamos con más información y luego de las medidas ya anunciadas por el Intendente Municipal, quedó suspendida toda actividad en el hipódromo local. Esto vamos a hablar con Miguel Moneta, que ya está en línea. Miguel, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrés. Muy buenos días, muy buenos días. Miguel, bueno, ya habíamos hablado antes de este compás de espera para ver cuándo se realizaría la próxima reunión y finalmente ha quedado toda la actividad suspendida. Sí, sí, hubo contacto de gente de la comisión con el director de salud y, bueno, sí, sí, no se cuenta con autorización en este momento. Incluso se había solicitado a ver si se podía hacer con ejemplares locales, con estricto cumplimiento de las normas, pero, bueno, por ahora no hay posibilidad. Incluso varios hipódromos de la provincia de Buenos Aires están en la misma situación y no saben si van a poder realizar las reuniones programadas. Sí, está muy complicado. Esto, hasta este decreto que se está firmando, que tiene que ver con las restricciones, hasta fin de mes. Así es, así es. Nosotros estamos en contacto siempre, vamos a verlo la semana que viene, pero, bueno, sí está hasta fin de mes, así que no creo que sea posible la realización antes de esa fecha de alguna reunión. Bien. Bueno, ¿qué significa para el trote esta vuelta atrás, para la familia del trote, para la gente que ya venía trabajando y la comisión que ya venía organizando algunos eventos? Bueno, es un contratiempo grande, lamentablemente, porque tenemos ya para el mes que viene postergado el nacional, que esperemos que se pueda realizar. Es un atraso, evidentemente, porque la gente después de noviembre y diciembre empezamos de vuelta con la actividad y, bueno, se venía reencauzando bien. Cada día había más ejemplares en training y, bueno, esto, evidentemente, es un contratiempo, pero, bueno, como te digo, hoy Chivicoy, hablé esta mañana, no saben si los van a autorizar a correr este domingo, Pincol, posiblemente sea con ejemplares locales nada más. Y, bueno, estamos así, muy, muy, muy complicados en todo el país. Digamos, en Córdoba teníamos una reunión importante este fin de semana, se suspendió ya en un acta que firmaron la comisión con las autoridades municipales. Estamos parados, te diría, que en el 90% del país en este momento con la actividad. ¿Lincoln podría correr igual con ejemplares locales? Digo, porque hay que tener en cuenta que fue uno de los municipios que retrocedió una fase. Así es, están, por supuesto, elevaron las notas correspondientes, están esperando la autorización. La última información que tengo, que sería así, como cuando estaban en fase 1, con estricto protocolo, entran caballos de una carrera, se van, entran los otros, o sea, sin presencia de público en el hipódromo, nada más que las 6 o 7 personas que entren con los ejemplares, ¿cierto? Eso sería la posibilidad, todavía no está confirmada. Bien. Así es que bueno. Miguel, bueno, a esperar ahora, en principio, hasta fin de mes, para ver cuáles son las novedades, y por supuesto, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Sí, sí, Andrea, siempre nos tenemos informados, pero bueno, en este momento, como te digo, tengo muy poca información y toda la que tengo es mala. Sí. Así que bueno, porque como a nivel de federación también estamos en contacto con todos los hipódromos del país, y bueno, ya te digo, en la provincia de Córdoba por ahora no hay ningún tipo de actividad, y no sé Santa Fe qué va a pasar esta semana, donde tenía programado también. Por eso te digo, hoy posiblemente Santa Fe y posiblemente Hurlingan sean los únicos que a lo mejor, que a lo mejor hay que esperar, puedan tener actividad. Esperaremos las novedades entonces, Miguel, como siempre te agradecemos muchísimo, y bueno, lamentamos por la familia del trote pehuajense esta vuelta atrás en la suspensión de la actividad. Sí, sí, lamentablemente porque la rueda se había puesto en marcha nuevamente, con mucha gente que vive de esto, ya lo sabemos, porque en la provincia de Buenos Aires nada más hay más de 700 caballos en training de trote, o sea, eso implica un retroceso, y estamos preocupados por ese tema, pero bueno, primero está la salud. Bien, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, suspendida toda la actividad del trote en el hipódromo local, en principio hasta fin de mes, obedeciendo a este decreto que firmaría el intendente municipal en las próximas horas, bueno, allí con los inconvenientes que esto significa, representa para todas las familias que viven del trote, y aguardando lo que puede llegar a ocurrir en la zona.